Bueno, buenos días. Señor Héctor Martínez Serrano, qué felicidad que me haya contestado, de veras. Servidor de usted. Mire, ayer usted dijo que había guardado algo en un banco al SEMEN, entonces yo dije, me voy a tratar de comunicar para decirle que si me puede dar una donación. ¡Aleluya! ¿Ya oyeron? Ya encontré con quién emplearlo para que no se llene de telarañas. Así es. Conce, ¿eh? Sí. Cuando sea necesario, allí estaré. Muy bien. Mientras que otra cosa, amiga mía. ¿Me puede complacer con la canción como han pasado los años? Claro que sí, va para allá porque ya se nos va el tiempo. Con las lagartijas, por favor. Ah, bueno. A ver, compañeras lagartijas. Para atender a mi futura. A mi futura compañera de aventura. De dar vida. Son las cosas. Son las cosas. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? Los años. Un mundo tan diferente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue a no. Si parece que fue a no. ¿Qué bailamos abrazados? Y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero. Ya en el secreto pudorados, nada nos va a separar Como han pasado los años, los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Los años, las cosas Si parece que fue a nosotros Que bailamos a parados Y juramos un requiero Que nos dimos por enchar Y en secreto murmurados, nada nos va a separar Como han pasado los años, los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Bueno Buenos días, señor Serrano Buenos días, buenos días Sí, buenos días ¿Quién habla? Habla Teresa Escobar ¿Teresa Escobar? ¿Para qué? Para ver si te podía solicitar a mi mamá Que fue su cumpleaños el martes A ver, ¿cómo se llama su mamacita? Tranquilícese, ya se le quebró la voz Ya, sí Es que estoy muy emocionada Ah, y mucho cariño Sí, exactamente A ver, ¿qué más te haré? Mi mamá se llama Julia Quintana Hernández Y es su admiradora, dice Y lo quiere mucho Dice que usted es un novio Pues fíjese que sí Un día les damos la sorpresa Y nos vamos de huida a Acapulco Ah, me parece perfecto La haría ser muy feliz Ah, ¿sí? ¿Le da permiso a usted a Julia? Claro que sí Ah, bueno Ya nomás es cosa de conseguir los pasajes Exactamente, yo pago todo Órale Vamos a llegar a una suite de lujo, ¿eh? Sí, está bien Todo con tal de que mi mamá sea feliz Ándele, pues Qué bueno Que usted piensa así ¿Le podría pasar a mi mamá? Claro Sí, bueno Por favor Un momentito Sí No vuelto a mover nada No Bueno Doña Julia, a sus órdenes Que el martes tiene usted pachangón ¿Qué pasó? Que se cortó la llamada Mamá Sí Le sacatearon a lo de Sí El viaje Y la suite Sí Y ya había dicho Yo pago todo Y ahí fue cuando Tú dijiste de la suite de lujo Y dijo Ya no Si yo no lo creí tan Carero Tal vez cuando yo salga al rato No me va a estar esperando el mole Que me traen cada ocho días Sino Doña Julia Te van a secuestrar No hombre, ¿cómo crees? Nos vamos a secuestrar mutuamente